La arma especial del mapa de Five es la Winter's Hole. Esta dispara poderosas ráfagas de hielo que congelan a los zombies, que podrán matarlos, ralentizarlos o congelarlos, durante algunos segundos dependiendo en la ronda que estemos. Esta apareció por primera vez en Black Ops 1 en el mapa de Five y después en Berrugged, y volvería años después en Black Ops 4 en el mapa de Classified y también en Blackout. Podremos obtenerla solo por la caja en Black Ops 1, aunque en Classified la podremos obtener gratis si completamos algunos pasos. Esta es un poco mala ya que no tiene mucho daño a comparación de otras armas, y cuenta con poca munición con respecto a la que nos toma para matar, ya que en rondas más arriba de la 30, esta puede llegar a necesitar más de un cargador completo para congelar y matar a un solo zombie, si no utiliza principalmente para escapar o de apoyo para que nuestros compañeros se detengan a matarlos. Al pacapuncharla, esta se convierte en la Winter Fury, la cual mejora su daño, munición, alcance y duración de congelamiento. Según la línea del tiempo original de zombies, los creadores originales fueron los científicos del grupo 95. Lamentablemente para ellos, sus instalaciones principales en Dead Rise fueron destruidas por los zombies, y los estadounidenses lograrían entrar para robar toda la información y tecnología posible, entre ellas el prototipo original de la Winter's Hole, que después sería llevada al Pentágono en Estados Unidos para hacerle pruebas y descifrar cómo funcionaba, posiblemente para crear más copias de ellas. Su nombre real es Project Scuddy, en referencia a Skaoy, la diosa del invierno según la mitología de Escandinavia, y la comunidad suele estar dividida aquí, ya que han existido varias discusiones para ver si esta es una buena arma o no, y esto se le suele comparar con la Jetcon de Transit por lo ineficiente que es. Si te gustó el video, no olvides darle like, suscribirte y comentar, por favor.